Pablo Piscondi Producciones presenta Al más querido de Pueblo Nuevo Al cantante más ovacionado en los escenarios de Ica El rey del zapateadito, el grande Abel Mendoza El encantador, celebra su cumpleaños y lo festeja al grande Este domingo 8 de marzo, en el local La Fortaleza de Aurorita Camino Huacachina Seca, en Pueblo Nuevo Desde las 3 de la tarde, para este gran día, llegan como invitados especiales El talento, el encanto y belleza de la agrupación femenina número 1 del Perú Las chicas de Alma Bella, de Nilberwag Con la presencia de la sensual Pamela Franco, la orquesta comaba Feliz cumpleaños Abel Mendoza El encantador, este domingo 8 de marzo, en el local La Fortaleza de Aurorita 3 de la tarde, entrada general, 10 soles Idea original de Pablo Pisconti Producciones